Una vez por ahí vi en el Facebook, en YouTube, una calle donde los carros se iban, no será esta. Al llavazo, ah. Ay, güey. El color está chido, cuando la vi me gustó. A ver, vamos a darle una vueltecita, si quieres tú manejala. Para ver cómo le haces. La subida esa que fui ahorita, ¿la subirá? Sí. ¿Quién sabe, no? Sí. ¿Sí? ¿Entonces la tienes fe? Sí, es que con esta primera, el torque que tiene. Allá está, pero está más pesada, pero ahí de que la sube, casi quisiera apostarle algo. Hasta un cartón de caguamas. Ándale. ¿Neta que sí? ¿A poco sí? ¿Quieren calarse? Si la sube, yo les pago un cartón de caguamas. Y si no la sube, ustedes me dan uno, que ahí traigo hasta los cartones. Neta, no es cotorreo. Vamos. En el nombre sea de Dios. No la bota, ¿verdad? No. Te veo muy confiado. Te veo seguro. ¿Sabes lo que traes ya? Sí. No manches, si la bota ya no vas a poder enclochar. Sabes, José, quiero decirte que tienes mi atención. ¿Qué te parece si te doy ahorita mismo, inmediatamente, cien mil varos? Bandera, saludos. Miren, aquí vengo viendo este hermano cumbiero que trae sus piñas. Ahí va hecho la mocha. Me acuerdo cuando andaba en mi combi, son una belleza, pero siempre son más lentas, pero son más divertidas. Bueno, vengo aquí a Satélite porque me quedé a ver con unos chavos que vienen desde allá, desde no sé dónde, por Tepozotlán, que traen una parrillita de un Jeep, el frente, que una vez vi por ahí un cuadrito, en esos cuadros del Facebook, de cosas así chidas para arreglar, adornar, que tienen como parrillas de Ford con los focos, este, frentes de Volkswagen. Y bueno, ahí luego en el Face me meto a ver qué hay, qué chachara encuentra uno, que ahora el Face se ha convertido como un tianguis. Antes uno iba al tianguis a chacharear y ahí encontraba uno cada cosa, como dicen, en el tianguis encuentras de todo, pero hay que llegar temprano. Y es una cabeza de un dinosaurio, ¿no? Pero ahora en el Face encuentras de todo, nada más que hay que ser rápido, porque tú ves algo y en caliente está disponible, sí, y en lo que te pones a decidir y todo, oye, dame la dirección, ya se vendió. Entonces el Facebook se ha convertido como un tianguis virtual, donde se vende de todo. Y bueno, aquí vengo, vengo a Satélite, y saben, también quiero mandarle un saludo para toda la banda que transita por estas carreteras, como lo he dicho. Me da gusto que ya, este, ya va, ya va de salida el PRI, porque durante toda la vida este estado siempre ha sido saqueado por esos gobiernos desde Peña Nieto para acá, bueno, todos. Y este estado nunca ha crecido por la corrupción. Y qué bueno que ya viene el partido de Morena, para que ahora sí pongan una policía que esté para servir y proteger, para que ayuden a los turistas, para que protejan al turista. No como esos ratas de aquí de Naucalpan y Tlalnepantla, que ven placas del extranjero o placas foráneas y se te van como si fueran buitres rapaces. Pero ahora, como ya viene Morena, este, ustedes saben que ellos son bien honestos, pues ya van a quitar seguramente a todos estos policías y van a ponernos una policía como la de Suiza, como la de Canadá, como la de Dinamarca, que casi, casi ni pistola usan porque son una chulada. Así que felicito a la maestra Delfina, creo, futura gobernadora del Estado de México. Y mi petición es que cambien los policías de aquí del Estado de México, que son muy transas. Pero ahora, ¿qué van a hacer con esos policías que no van a pasar los exámenes de confianza? Híjole, van a engrosar las filas de la delincuencia. Vamos a ver más Kevin Bryans asaltando las combis. No, pero yo pienso que ahorita con este partido de Morena, todo va a cambiar. El Estado de México se va a poner como la potencia que debe de ser porque está viendo que toda Centroamérica, en economía, el Estado de México se los enchufa a todo Centroamérica para que vean cuánta lana tiene el Estado de México. Es un gran Estado. Sus pueblos mágicos, su comida, sus tradiciones, sus volcanes, sus pirámides. No, el Estado de México es una chulada. Nada más que siempre ha sido mal gobernado ahí en la torre. Por eso yo también pido que gane este partido de Morena para que pongan una policía honesta, como la de Suiza o la de Canadá, como en los otros estados donde ha ganado Morena, que ahora las policías de allá son muy honestas. Bueno, saludos muchachos de parte de Luis García de Radio Mojarra y a este hermano bochero que va aquí. Miren, bandera, ya compré el frente del Jeep. Lo voy a poner al lado del frente de la combi que tengo. También tengo un frente de una combi antigua, la del Volkswagen. Igual tenemos varias piezas, ¿eh? Sí. De camiones. No tan grandes son, pero igual parrillas o cosas así. Porque estas ya no hay. De hecho, yo quiero hacer mi propio carro con unos chavos que modifican. Y dije, hacemos como un tipo Frank. No, no, ya está ya para rato nomás. Está pesada, está pesada. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es su página donde le compré esto? Ahí está. Este, está. ¿O tiene otra página? Antigüedades el Wissache. A ver, muéstrenme el Face para ver. Ahí, muéstrenme. Antigüedades el Wissache. Déjale, saco una foto. Si me quieres, le manda mensaje a mi esposo y ya él le envía fotos de los que usted guste. ¿Es tiendita virtual? O sea, ¿tienen ahí varias cosas anunciadas? No, no hemos subido casi cosas. Ah, ok. Tenemos muchas, pero tenemos muchas cosas, miren. Antigüedades el Wissache. Y ahí anuncian sus cosas. Ah, de repente estuvimos, pero casi no hemos subido. No hemos subido cosas. Ah, bueno. Bandera, ¿cómo están? Miren ustedes. Jamás en mi vida había visto una calle tan empinada como esta. No sé si aquí se puede ver por el teléfono, pero aquí un carro cargado, un carro madreado, no creo que suba. Ando aquí por Naucalpan, porque vine a ver una camioneta clásica, y ya saben ustedes que ver carros que no voy a comprar es mi pasión. Tan solo subirla caminando está difícil. Chale. Buenas, joven. ¿Cómo se llama esta calle? No sé. ¿No saben? ¿Es la más empinada de aquí? Sí. Sí, ¿verdad? Qué cosa. Ya nomás para subirla, muchachos, es una madriza, parece que va uno al cielo. Jamás había visto algo así. No, aquí no sube un carro. Bueno, sí sube, pero hasta acá vine, muchachos. Miren, subirla ya es un, como si fueras casi, 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 casi te avientas a gatas. Pues aquí se puede ver. Hay un aparato que mide la inclinación. Bueno, me subí porque ando buscando esa camioneta, a ver si está por acá. Ahí está la con bigotes. Digo, el Jeep sí sube, pero un carro, o imagínense algo cargado, o cuando llueve. Una vez por ahí vi en el Face, o en YouTube, una calle donde los carros se iban. No será esta. Que es la calle más peligrosa de México. Pues esta es la más peligrosa del Estado de México. No manchen, esto es un peligro. Esto deberían de cerrarlo al... O sea, los carros, por seguridad. Porque esto, si uno se va, se mata uno allá. No se puede ni caminar, mira. Yo pienso que aquí hasta uno se cae. ¡Qué cosas! Jamás había visto algo así. En mi joven vida, una calle tan... Ni la de San Francisco. ¡Qué cosas! ¿Quién sabe cómo se llamará esta calle? A ver... ¡Ay, en la madre se va a venir! No, no se viene. No, está colgada, pero... Está colgada, pero no está. Sí, fíjate que sí es de la línea de las Apache, así era el tablerito que yo tenía. Sí, de hecho, es el tablerito. Bueno, su clúster está funcionando. El... Ya hice el de la gas. Sí, es el de la gas. Ah, es batea larga. Ok, acá. Está traiendo el tanque. Pero no está... No sabe si está funcionando. Hay que repararlo, sí. Sí. Se ve chida. Y el color, fíjate que está padre, así el estilo. Como... En la época también ese tipo. Yo he hecho... Tenía una Fiat, la hice pátina. El estilo, sí. ¿Sí la viste, no? Bueno, bueno, bueno. Pues te saludo. Mucho gusto. José Nechor. Gracias por recibirme, José. Dices que tú eres seguidor de... Has visto los videos de Radio Mojarra. Entonces, sí sabes lo que quiero hacer con esta, ¿ah? Sí, 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 me imagino. Queremos así con apariencia, sí, viejita. Pero ponerle una mecánica, pues, más segura. Porque tú sabes que estos carros ya son difíciles de... Bueno, no tanto de arreglar, pero ya no son tan confiables porque todo está viejito. A ver, dale. Al llavazo, ¿ah? Al llavazo. Ay, güey. ¿Y de dónde? ¿Qué sabes de ella? ¿De dónde lo obtuviste? Pues, hace muchos años un amigo la tiene. Ajá. Y pues él es pues que nos la... Pues nos la vendió a nosotros. ¿Ustedes son mecánicos? Pues, sí, sí. ¿Le hacen un poquito? Sí. Voy a meterme aquí para ver cómo... Porque los carros son como los zapatos. Tienes que medírtelos a ver si te quedan. La voy a apagar tantito. A ver, vamos a darle un mojo. Pero ahorita no la vamos a poder manejar, ¿ah? Sí. ¿Sí se puede? Sí, ¿cómo? Sí, el asiento es el original. Porque quería darle una vuelta nomás para ver cómo se siente. Voy a arrancarlo una vez más. Sí, sí, sí. ¿Y qué máquina es? Es entre 250 y 292. Chevrolet. 6 en línea. 6 en línea. Sí, así es. Sí. Para el funcionamiento original también le funciona. ¿Este qué es? El freno de funcionamiento. Ah, ya. Y le funciona. No, pues está chida. Para echar cotorreo. Sí. Para tirar... Tirar rostro. Y todo lo que necesites para el vieje ahí cabe. Sí, hombre. Otro carro eléctrico encima. El color está chido. Cuando la vi me gustó. Sí. Y ahora... Estú. A ver, vamos a darle una vueltecita. Si quieres tú manejala. Sí. Para ver cómo le haces. Y ya después yo me la traigo de regreso. Vamos, otra vez. Ahí viene el del fierro. Estufas, botones, sabores, refrigeradores, estufas, lavadoras, hornos de microondas, celulares descompuestos, pantallas, gotas estrelladas, computadoras, TVE, palestas... ¡Qué cosas! Y es de muelles, fíjate que sí. Sí, es de enfrente también. Es que aquí puedo hacer dos cosas. Buenas, ¿cómo está? Mucho gusto. Luis García. Aquí estamos viendo la camioneta que es una joya. La joya de la corona. La joya de la corona, exactamente. Me gustan los carros viejitos. Sí, son bonitos y raros. Bueno, ¿cómo está que bonito? Vamos a darle un rol aquí nomás. Para ver si le entran las velocidades. A ver, a ver, vamos. Muchas gracias. Ay, ay, ay. No se vaya a voltear esta cosa. Sí, si quieres, suerte. Así nomás, aunque sea, nomás para ver qué entran las velocidades. No tanto. ¿Tiene tres velocidades? Cuatro. Cuatro. Cuatro velocidades. Es la transmisión original. Ajá. Sí, es que es una transmisión lenta. Sí. ¿La subida esa que fui ahorita la subirá? ¿Quién sabe, no? Sí. Sí. ¿Le tienes fe? Sí, es que con esta primera, el torque que tiene. Ay, güey. De hecho, a mí también me gustan mucho estos equipos. Sí, sí, estás. Dices que fuiste hasta Toluca. A Toluca fui con ella. Ay, despacito te vas, ¿no? Sí. Cincuenta, por ahí así. Aquí nomás, si quieres, date la vuelta. Nomás quería ver que, o sea, que le entran las velocidades. En un solo movimiento tiene que ser esto, ¿no? Sí. ¿Así? Sí. ¡Órale! ¡Excelente! No se diga más, muchachos. Está chingona. Sí, a pantalla tiene presencia. Sí, exactamente. Sí. Es bien ponente. Sí, como dices, es un monstruo, ¿verdad? Un monstruo. Como dicen, de Monster Truck. Ah, exactamente. Sí, con nuestra visión que es un monstruo, ¿verdad? Sí. De hecho, allá arriba hay otra subida más... Más empinada. Más empinada. Por ahí la subí. A poco. Los niños vencine más que un monstruo. Digo, esta subida donde yo estaba, esa no la sube. ¿Quién es? Sí, sí, la primera es primerísima. Sí, una plan primerísima. Primera, pero... Quiere ver otra espacita, por allá la subíamos. ¿Más castigada? Sí. Sí. ¿A poco? Si quiere, vamos. Está libre la subida. Ah, es que acá... Hay carros, sí. Ahí, hay como que más, este... O sea, hay que hacer maniobras. Esta no tanto, pero está peligrosa. Está, o sea, por todo. Sí, 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 yo la veo muy empinada. Vienen bajando. Y allá, pues, suben y bajan. O sea, cada quien tiene su carro. Allá está, pero está más pesada. Está, pero ahí de que la sube, la sube. Casi quisiera apostarle algo. Está un cartón de caguamas. Ándale. ¿Neta que sí? ¿A poco sí? ¿Quieren calarse? Si la sube, yo les pago un cartón de caguamas. Y si no la sube, ustedes me dan uno. Que ahí traigo hasta los cartones. Neta, no es cotorreo. Vamos. ¿Cuál es esta? ¿La ha subido? ¿La camioneta? Ajá. Sí, es parte de la subida. ¡Ay, güey! ¡La camioneta, yo les doy camioneta! Necesitas encarrerarte. ¡No! En el nombre sea de Dios. No la bota, ¿verdad? No. Te veo muy confiado. Te veo seguro. Sí. ¿Sabes lo que traes, ya? Sí. No manches, si la bota ya no vas a poder enclochar. No. ¡Ay, güey! Siento que voy perdiendo mi cartón. No manches. No, la mejor prueba es cuando algo así. Esta madre, entonces, puede ir a donde sea. Si sube. Claro. Si sube, la voltea a ver, ¿verdad? Claro. Si sube, 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 si sube. Miren, miren, miren. No manches. Sabes que perdí un cartón, pero perdí bien. Así da gusto perder. Claro. Así hasta da gusto perder. Oye, qué chingón. Si te quiera que la saque uno, se le queda mierda. ¿Sabes qué? Tienes mi atención. Yo pensé que no. Mira, está un tractor ahí aquí. Sí, ese, la verdad, también me gusta mucho. ¿De quién es ese? La verdad. Consígueme la información porque ahí se puede hacer algo. Pues vámonos de regreso, si quieres. No manches, qué cosa, eh. Muy buena. No, esta madre, entonces sube donde sea. Ya ni la rusa que yo traía. No, esta sube. La banda se sorprende porque andamos tirando rostro. Donde quiera que vaya, se le quedan viendo. Qué chida, ¿no? Y sabes que está divertida porque vas echando cotorreo. Sí. Estoy viendo nomás que hay que conseguirle sus vidrios. Bueno, las cosas por seguridad. Vidrios. Vidrios y esos son planos. Estos son como el parabrinas. De hecho, el parabrinas sí lo debe de ver. Sí, este es como una 57 de las. Exactamente. Les quedan. Pero digo, es lo de menos. Los planos se pueden hacer. Sí, esos son más. Allá en Iztapa Salsa las hacen. Sí. Con razón me dijiste que si llegaba hasta Tlalpan. Tú sabes lo que traes. Exactamente. Y yo claramente le dije, yo me comprometo a llevársela. Que ya me la dejas. Así es. Porque un carro de este año que pase esa prueba. Tiene que servir todas sus piezas para haberlo hecho. Sí, claro. El clutch, la transmisión y el motor. Y la carburación, todo. Exacto. Si no, no subes. Si no llegamos muy lejos. Porque en plano todos los carros jalan hasta despistonados. Sí. Como estén. Hasta destiempados. Pero un carro carburado, si no está todo sincronizado, no subes a subida. Exactamente. Así que vamos por ese cartón, muchachos. Me gusta pagar mis deudas. ¿Dónde lo venden? Aquí adelante. Tráetelo, José. Yo aquí les... Ten. Porque quiero que vean que cumplo mi palabra. Este, tráete las que alcancen de ahí, si quieren. Este, tráete las que alcancen de ahí, si quieren. Ande. Ay, güey, un cartón. Y hasta un tostón. Con esa nos alcanza toda la semana. Toda la semana. Dicen, ni para ahorita. Yo ya pensé que iba a ganar el cartón, pero estuvo bien que lo perdiera, porque así sé que sirve la camioneta. Es mejor. Es mejor así. Pues destápate la primera. Aquí afuera, no se preocupe. De Acahuama, cada quien, ¿verdad? ¿Ustedes toman? Son chicas, pero este... Ah, pues esa. ¿De cuál? Es una viki. Ah, ¿para qué? Vamos a echarnos una para brindar. Ya después les dejo las demás para que ustedes se las echen con calma. Yo siempre me ha gustado pagar mis deudas. ¿Tú no tomas? No, no. Tú no. Tecate. Es que aquí el canijo, este... No, está también juradito, pero yo sí. Bueno, José, muchas gracias. Independientemente de que se ha ganado el negocio, porque como me dijiste, sin compromiso. Claro que sí. Pero con lo que vi, tengo elementos para decir que tu vehículo funciona. Claro. Está bonito y está legal. Está todo funcional. Camina, llega a... Podría decirse a donde sea. Y además la forma como tú haces negocios, así se hacen los negocios. Uno debe de ponerse las órdenes del cliente, ser accesible, ¿qué quieres hacer? Así es. Hay gente que luego dice, no, este... No te quiere dar la atención, los tratos correctos. Y uno cómo va a comprar algo sin probarlo. Exactamente. Entonces, salud, muchachos. Salud. Salud. Y les felicito por su vehículo. Como te dije, si yo no lo compro, alguien más lo va a comprar. Yo te garantizo. Claro que sí. Si tú no lo compras, yo lo compro. Sí, así es. Entonces, ¿cuánto tomarías en caliente ahorita mismo? Y se van atrás de mí, oye, me voy con ustedes. Así en caliente. Pero tírate a descalabrar. Porque si vas a empezar... Descalábrate. Descalábrate bien. Porque me duele. Queremos que te tires a descalabrar, ¿verdad? La verdad, la verdad, es poco tratable. Así se trata, pero es un poco, poco. Porque, pues, la verdad es una camioneta única. Bueno, o sea, única por aquí en este estado, para empezar. Única aquí en la calle, ¿eh? Ah, no. No, pues, está bien. No va a haber otra en estas condiciones. Tal vez más buena, ¿verdad? Pero ya restaurada. Este... Hay muy pocas. Dices que la mayoría de... La mayoría son caja corta, caja larga, pero se ve bonita. No, no es como otras que es caja larga y se ve. Dices que la mayoría de los potenciales son de Guadalajara. Que te dicen, oye, somos de Jalisco. Sí, así es. Pero no han concretado, como todo. Pues la ven y preguntan, pero nadie no ha venido a verla. Sí, no, no. Pues a mí sí me gustó. Te soy franco, pero yo tú sabes lo que hago. Y tal vez nomás es el cascarón. Sí. Pero yo tengo que pagarla toda, porque dirán, pues a mí, ¿para qué me sirve lo de abajo? Sí, así es. O sea, ¿no vas a vender la mitad? No, no, no. Pues no. Yo tengo que pagarla toda y ya ver... Tiene que vender completa. Pero pues igual echamos ofertas. Echamos ofertas. No pasa nada. Así debe de ser. Por... ¿Cómo dicen? No me acuerdo. Por ofrecer no se paga. ¿O cómo va? Por ver no se paga. Y por ofrecer tampoco. Pues mira, yo te voy a hacer franco y ya vi muchas... ¿Maletas congeladas? Gracias, señorita. La una congelada es esta cervecita que nos estamos echando. Pues mira, voy a hacer una oferta respetuosa y ya tú dirás si la tomas o no. Pero me voy a tirar a descalabrar. Lo escucho. No, mira, sí me gusta y todo. Yo vi otros cascaroncitos y todo, pero me gustó que sirve, que sube, tiene sus papeles. Creo que para lo que yo quiero sí está bien. ¿Qué te parece si te doy ahorita mismo, inmediatamente, cien mil baros? No, 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 francamente he tenido oferta de ciento veinticinco. ¿Te ofrecieron eso? Ciento veinticinco. Bueno, pero ¿con dinero en mano o por Face? No, ya con dinero. Con dinero en mano. Porque una cosa es ofrecer y otra cosa es tener. Sí, no, no. Ya, ya, ya me lo ofrecieron ciento veinticinco. ¿Y por qué no la vendiste? Pues ahí estaba la oferta. No, es que realmente sí, sí tiene un poquito más de valor. No, mira, te voy a dar un consejo. Cuando te compren, vende. Sí, claro. Porque esos veinticinco que no los ganas en otra cosa. Tú te mueves, inviertes en tu negocio, le sacas provecho al dinero. Porque luego los clientes no siempre salen. No pienses que hay una línea de compradores de esto. Sí, eso lo tenemos. O sea, cuando la gente quiere comprar, yo he aprendido que hay veces que se pierde dinero, pero se ganan otras cosas. Sí. Tiempo, o sea, estarla mostrando. Y también, digo, tú sabes a lo que yo me digo quién soy yo. O sea, mi oferta es seria y te voy a pagar en efectivo. No es de que déjame ver, de poco a poco. Pero también soy muy respetuoso de las cosas. La gente le pone precio a sus cosas y no tiene uno que llegar diciendo, este es mi precio. Entonces, ¿cuánto es lo menos? Pero ya tírate al suelo. Bueno, mire. Tírate. Ya ves que va a tener un buen uso. Es más, después de que termine, te la regreso. Pero, porque yo, este, nomás lo voy a usar para tres meses. Mire, si usted me da lo que me ofrecieron, porque yo veo qué uso le va a dar, ahí está. No lo sé, Rick. Es muy tentador. Pero te ofrecieron, pero no lo traían. No, sí lo traía. ¿Los traían? Sí, sí lo traía. Sí, sí lo traía. Ustedes, ¿qué piensan, muchachos? Y se vería muy bonita. Ustedes que trabajan con él, que debo de aprovechar, ¿verdad? Se vería muy bonita en ese proyecto. En ese proyecto, se vería muy bien. Además, tú sabes que yo no la quiero para coyotearla, de que miren, después la ves anunciada en Face. A mí, la verdad, me gustaría que fuera, que saliera de esto, en ese proyecto, saliera de esta camioneta. Mira, vamos a hacer esto. Te voy a dar 110 mil. Porque me has caído bien. Y te quiero ayudar. Como dices. No me ayudes tanto. Mira, es que también yo hago una cosa de decir, si quieres 110 ahorita, vámonos a mi casa. Y ahorita hacemos eso de forma discreta. Vamos a documentar esto. Creo que José, este, tuvo su cinco minutos de lucidez, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué piensas de mi oferta, Pepe? Mira, acepto tu oferta, siempre y cuando, este... Si llegas a utilizar este tablero, dale cuál está. Para mí no tengo ningún inconveniente. Pero si no lo llegas a utilizar, sería la amabilidad de tu parte, devolvérmelo. ¿El qué? ¿El tablero? ¿El clúster? El clúster. ¿El triángulo o todo el tablero? Sí, todo el triángulo. Ah, ya, el triangulito. Sí, sí, el triangulito. Mira, tal vez sí, porque si usamos un chasis nuevo y una electrónica, eso no va a servir. Así es. Hay que poner los indicadores del carro nuevo. Así es. Te doy mi palabra. Ok. Si yo no uso el tablero, te regreso el clúster. Perfecto. Pero si decido usarlo, se asume de que fue un acuerdo de caballeros. Así es. Entonces, vamos a hacer esto para cerrar. Ya al rato subiré el video. 115 en las condiciones que está. En las condiciones que se encuentran. Así es. Me da gusto hacer negocios contigo. Como te dije, así se hacen los negocios. O sea, uno tiene que tener actitud, atender a la gente bien y negociar. Así es. Y no desaprovechar una oferta. Si hay un comprador serio y alguien que está hablando en serio, se toma en serio. Claro que sí. Yo también te agradezco que me hayas dejado probarla y me gustó porque te arriesgaste. Subió esa empinada. Sí. Y además creo que estoy tratando con gente seria y tú, lo poco que me conoces, sabes también que no vengo a tomar el pelo. Así es. Así que tenemos un trato. Tenemos un trato. Entonces, vámonos para Tlalba. Pues bandera, aquí vamos con este vehículo. Que tuve la fabulosa idea de comprar. Y va más o menos a 45 kilómetros por hora. Es más o menos la velocidad que yo manejo. Ya verán la historia en el YouTube. Yo siempre he creído que la vida es para la gente que se decide. Y este chavo, cuando yo le mandé el inbox, me dijo, sí, te conozco. Sé de tus viajes. Saludos para el Jackson. Y me gusta hacer negocios con gente que me conoce y también creo que ellos les da confianza que saben qué hago, a qué me dedico. Hice un negocio muy chido, platiqué con ellos, se portaron muy buena onda, no hay desconfianza de ningún lado. O sea, cuando me dicen que me conocen, entonces me da como mucha tranquilidad porque sé que es gente que no tiene desconfianza, ni anda con ese secretismo, ni ese tipo de cosas. Bueno, bandera, les mando un saludazo. Ya pasó. ¿Cuándo fue que decidiste venderla? ¿Por qué? Todo ese recurso. Muy buenas manos. Luego las tendremos que ver. En los vídeos. En los vídeos. Vagando por el país. Bueno, pues tenemos un trato. Gracias. Solamente los seguidores de Radio Mojarra Entenderán esto Cálmate ya No lo puedo creer La vida es para los que se deciden Qué cosas ¿Tú qué piensas de esto, Jacksonville? Híjole Híjole